No me meten todo ridículo, apuntando la pintura, la mazaborra Tienes un mal olor, huele esa chucha con pedo Hago este llamado para que te bañes, tú no ves que hueles feo y que me mata tu aliento Hay un reto que me mata a mí, dime que lo puedes sacudir Hay un reto que me mata a mí, cómo va a copiar tu preguilín Tú tienes una diarrea, qué olor tan gonorrea Tu boca te huele al aliento de trago Tú ya no tienes cura, con ese olor a mula A ti el ano te huele a salchichón Creo que tengo una invención, es mejor que yo me vaya a poner el doctor Necesito que me pongan ahí, ¿qué olor? Quiero que me pongan pa' esta diarrea, un tapón en el c***o pa' no derramarme No me den la silla, denme en base niña Hay un baño perdido, pa' dónde se ha ido, hay un be... El baño se cayó, el baño se cayó Hay que llamar al plomero rápido Huele aquí maluco, huele aquí maluco Tienes un mal olor Huele aquí maluco, huele aquí maluco Huele aquí maluco, huele aquí maluco Hago este llamado para que te bañes Tú no ves que huele el cebo y que me mata tu aliento Y bañate y estregate la nalga Y bañate y estregate la nalga Limpiate Limpiate Esto no ves que yo por el solo yo me muero, pa' El baño se cayó, el baño se cayó Hay que llamar al plomero rápido Huele aquí maluco, huele aquí maluco Este es el nuevo éxito de todo ridículo, se llama... Se llama... El baño se cayó El baño se cayó El baño se cayó ¿Y ahora quién podrá defendernos? Yo soy Ribi Y yo soy el culo Y juntos somos... Ridículo Saludando al man que más huele feo en Pereira Tiene aliento de dragón, Julián el Bambino Yo, yo Ya tú sabes, César, que fulca te pegas cuando estás en la emisora Ahora ya también los quiero mucho, marica Amigo, los quiero mucho, marica Este es el dúo... Ridículo Y juntos somos... Ridículo ¡Gracias, griné! ¡Gracias, gr好吧! ¡Gracias,しos, salabrándome! ¡Gracias, grú hemen! La guitarra es la interseries